Bueno, así es, ya estamos listas con nuestra súper invitada y es Fernanda Romero de Creative Lab que nos va a enseñar cómo hacer estas envolturas de regalos espectaculares, novedosos, diferentes. Les estoy contando, Fernanda, que yo había visto justamente en alguna página que se ven súper chéveres y aparte es súper económico porque es con estas funditas de papel. Y no sabía dónde encontrarla, no saben, pregunté en mil lugares, pero bueno, mi vida, bienvenida. Se ve súper chévere. Explícanos cómo lo hacemos. Bueno, el día de hoy vamos a decorar una fundita de papel para poder meter nuestros regalos, súper fácil, algo rapidísimo de hacer. Ok, pero ¿qué necesitamos? Exactamente, lo que necesitamos es fundas de papel, puede ser papel de regalo o impresión con el diseño que queramos cuando queremos personalizarle un poco más el regalo. Ay, qué divino, déjame enseñar, me parece increíble. O sea, si quieres de repente personalizar tu regalo, qué maravilloso, porque aquí puedes poner lo que tú quieras, Feliz Navidad de parte, de parte, de parte. Sí, y de ahí cintas para al final hacer los regalos. O sea, es todo tu creatividad, o sea, lo que quieras poner, si de repente puedes poner inclusive ramitas. Exacto, ramitas, lo que queramos con el diseño navideño. Entonces, lo que hacemos es cogemos una funda, aquí ya tengo sin doblar. Obviamente estas fundas no vienen como la base de las shopping bags, que vamos a crearle eso. Ah, igual le haces. Es doblar aquí y luego venimos y doblamos otra vez. O sea, hacemos dos dobleces. Dos doblados. Entonces, en el momento que uno abre la funda, ya crea esta doble base, digamos. Está. Chévere. Y simplemente ya lo matamos. Eso es como para pensar, que esté la base para que entre bien el regalo. Es para que quede paradito el regalo como está acá. Entonces, mira, ahí ya te queda como una shopping bag. Perfecto. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la impresión. A decorar también la funda. La impresión la vamos a cortar. Y tiene que ser, obviamente, a la medida de la funda que vayamos a utilizar. Claro, tomamos la medida antes de ir. En este caso es esta medida por la funda. Exacto, por el tamaño de la funda. La impresión se hace igual. Si tienes una impresión un poco más pequeña, no se ve mal si no completas o se forra totalmente la funda de adelante. Ahí tengo una que está solo a unas esquinas. Se ve el papel kraft, porque igual es bonito. Bueno, esa me parece maravillosa. A ver si me la ponchan. Qué lindo. Qué divino me parece. Ya. Y aquí se abre así para el regalito. Sí, después se abre. Ok, y una... Vamos viendo entonces cómo queda. Listo. Entonces, ahora lo que hacemos... Lo haces con... Sí, con la pistola de silicón o puede ser con goma. Con goma. O sea, no pasa nada, no se sale. La pistola de silicón pega más rápido. Ajá, descartulino, papel. Entonces, lo que hacemos es cuadramos aquí. Mira que te queda justa. Sí. Sí, porque se tomó la medida del área y luego solo ponemos goma. Es mejor hacerlo, yo creo que debería ser mejor en cartulina, porque si de repente... Papel, impresión, se te va a pegar totalmente con la silicón, ¿verdad? Exacto. O se puede usar goma en barra. Ah, claro. Ahí sí. Ahí no hay problema. Para encontrar lo que tenemos en casa. Entonces, luego dejamos... Ahora vamos enseñando cómo va quedando. Miren, ya se recortó. Se puso aquí el este que está justamente en el porte de la shopping bag. Ok, ¿y de ahí qué hacemos? El sobretito ya para cerrarlo. Sí, para cerrarlo ponemos aquí... Dejamos un dedo despacio. Ok. Entonces, doblamos... ¿Un dedo gordo o un dedo flaco? Un dedo flaco. ¿Dónde te podemos encontrar, Fernanda? En arroba creative lab ese. Arroba creative lab ese. Sí, ok. Entonces, luego recortamos la punta porque siempre las puntas de estas puntas vienen como... Diferentes. Ok. Ahora, algo diferente que yo le voy a hacer hoy día, que si no encontramos en casa podemos usar tijeras que son con formas, que vienen con rayitas, pero yo voy a usar una ponchadora para hacerle algo diferente. Ya. Este... Lo que hace es muy impresionante. ¿Y esa ponchadora qué hace? Sí. Uy, qué hermoso. Lo tengo que enseñar. Miren la forma que quedó en la funda. Divina. Eso lo hizo claro con esa ponchadora. ¿Ven qué bonito? No sé si lo pueden ver. A ver, ahí. Bello, bello, bello. Perfecto, muchas gracias, Fernanda. Vamos a darle paso a Berito. Gracias.